Hola chicos, aquí estoy una vez más, hoy vamos a hablar de entrenamiento de nuevo y hoy lo que vamos a hacer es aprender a pegarle a la bolsa golpes simples, golpes básicos y no me interesa enseñarme esto a luchadores porque los luchadores supuestamente ya saben pegarle a la bolsa hoy me interesa enseñartelo a vos a la persona que quiere mejorar el cuerpo tonificar, quema grasa, mejora la condición física, etc gente que quizás no sabe pegarle a la bolsa ¿por qué? porque pegarle a la bolsa es un ejercicio súper completo, súper efectivo sobre todo si esos son tus objetivos, los que nombré antes entonces voy a explicar en forma bastante simple cómo hacer los movimientos y no me interesa que los aprendas a la perfección simplemente que los aprendas y que a través del tiempo cuando vayas pegándole a la bolsa en forma consecutiva te voy a ir agarrando la mano y te vas a soltar un poquito más pero bueno, fíjense cómo son los movimientos cómo son las técnicas, cómo es la dinámica del ejercicio y úselo porque creanme que es mucho más efectivo que andar en la cinta, en la bici, en el elíptico, en el escalador sobre todo porque el tipo de movimientos con probablemente todo el cuerpo en conjunto y más que nada es muy divertido mucho más didáctico así que bueno, es una variante más una opción más, muy efectiva así que fíjense cómo se hace una de las formas más efectivas de quemar grasa y de paso también tonificas el cuerpo es pegarla a la bolsa pero para pegarla a la bolsa tenés que saber cómo pegarla bien, la posición básica para empezar es con la pierna y el brazo más ágil atrás, o sea, yo soy derecho en mi caso, por eso mi pierna derecha y mi brazo derecho están atrás y tengo que estar parado a una distancia de la bolsa en la cual si yo extiendo el codo, extiendo el brazo llego justo a tocar la bolsa ni más cerca, ni más lejos que no llegue a la bolsa bien, los brazos aproximadamente paralelos las manos cerradas a la altura de los ojos y codos cerrados bien, vamos a hacer el primer golpe que se llama recto con la mano de adelante se dice jab en inglés es conocido como jab simplemente voy a extender el brazo girando la mano y lo importante es que el hombro esté cubriendo mi mentón razón por la cual tengo el mentón abajo y el hombro arriba entonces simplemente extiendo y vuelvo a la posición fíjense, lo más importante es la rotación de la cintura entonces voy hacia adelante girando la cintura la otra mano no baja es un error muy común se tiene que mantener acá arriba y vuelvo ¿sí? voy hacia adelante y vuelvo elego el talón de la pierna de atrás proyectándome un poquitito hacia adelante y vuelvo ¿sí? podemos practicarlo varias veces así lento y una vez que más o menos agarramos la mano y lo sacamos empezamos a hacerlo un poquito más dinámico podemos desplazarnos en el radio de la bolsa siempre cuando me desplazo no hay que cruzar las piernas sino que hacia donde voy es la pierna que lidera si voy hacia la izquierda lidero a la izquierda si voy hacia la derecha lidero a la derecha bien para pegar con la mano de atrás como está más lejos lo que tenemos que hacer es levantar el talón de la pierna de atrás proyectar la rodilla hacia el piso eso para permitir que la cintura gire y me permite llevar el brazo hacia adelante lo que le da la fuerza al golpe no es la fuerza del brazo no es el movimiento de brazo sino principalmente la rotación de la cintura por eso es tan importante levantar el talón y que me permita rotar la cintura para que el brazo el hombro vaya bien adelante si entonces simplemente voy levantando el talón protectando la rodilla hacia el piso siempre hombro arriba y mentón abajo esta mano no baja y extiendo el brazo extiendo el codo para llegar a pegar que cuando extiende impacta si hacemos varias veces lento para aprender la técnica para tomar la distancia y una vez que le agarramos la mano podemos entrar en un poquito más fuerte las manos sin bajarlas siempre cubriendo la cara rotación de cintura no solamente para que el golpe sea fuerte sino nosotros estamos entrenando para que trabaje bien la zona media oblicuos abdominales lumbares bien ahora vamos a aprender un golpe que se llama gancho que entra de manera circular siempre cuando golpeo lo importante es que haya una carga de energía si yo tiro el golpe directamente desde acá no va a tener fuerza el golpe es solamente la fuerza del hombro y del pectoral en cambio si yo giro la cintura es como una carga de energía y le va a dar mucho más fuerza al impacto justamente lo que voy a hacer es cargar energía siempre con las manos en la guardia girar un poquito la cintura y a medida que voy rotando de nuevo la cintura hacia adentro hacia el otro lado abro el brazo con el codo un poquito friccionado y a medida que voy girando es la rotación de cintura y la aducción del hombro también si las dos cosas a la vez tanto el brazo de delante como el brazo de atrás para que cuando pegue el brazo de atrás igual que con el recto también elevo el talón proyecto la rodilla hacia el piso entonces uno y dos la mano puede ir así puede ir así o puede ir así de las tres maneras es válido puedo pegar acá puedo pegar por las manos del costado y este golpe es un excelente trabajo de los oblicuos y abdominales la zona media mucha gente se mata haciendo abdominales y esta es una manera mucho mejor de desarrollar la luna y los oblicuos puedo hacer siempre el mismo lado y después hago el otro lado excelente trabajo de rotación de cintura excelente trabajo de consumo energético puedo hacer uno y uno como estaba sin manos muy bien con los mismos principios del gancho lo que vamos a hacer es un gancho pero lo pega en la zona media pego abajo pego arriba fíjense que también los brazos en guardia hombro arriba mentón abajo uno cargo energía giro la cintura al mismo tiempo que golpeo con el brazo puedo un poquito friccionar del otro lado es igual también levantando el talón proyectando la rodilla hacia el piso ahí estamos haciendo uno y uno bien lento para prenderlo y a medida que lo vamos sacando le podemos meter más energía y un poquito más de dinámica igual que antes si quiero hacer un trabajo importante de zona media puedo pegar siempre al mismo lado cierro bien y pego y vamos al otro lado bien otra cosa que vamos a aprender es la patada circular la misma patada circular puede ser hecha abajo al medio o arriba a la altura de la cara nosotros por una cuestión de aprendizaje vamos a hacerla abajo primero y después una vez que la aprendemos y sabemos hacerla podemos empezar a elevarla el rango articular bien importante desde la posición de guardia hay dos formas de hacerlo o giro directamente el pie pie de apoyo o directamente con el mismo movimiento hago el giro del pie de apoyo entonces giro el pie de apoyo eso va a hacer que mi cadera quiera pasar adelante ¿si? entonces giro pasa la cadera adelante flexiono y extiendo lo que pega es la parte la unión entre la tibia y el empeine entonces desde acá posición de guardia giro el pie de apoyo y flexiono y extiendo siempre hay que pegarle cuando vuelve la vuelta cuando está volviendo ahí la estoy haciendo la altura baja que para aprenderla siempre es mejor hacerla abajo mientras más fuerte pateo mayor es el estímulo de tonificación muscular y mayor es el desgaste energético excelente mejor es quemar grasa muy bien exactamente con la misma técnica que tiramos la low kick o sea la patada a la altura de la pierna exactamente la misma técnica utilizamos para tirar a la zona media a la cintura o a la altura de la cara ¿si? la técnica es exactamente igual giro el pie de apoyo zona media alta y a la cara giro el pie de apoyo para que pase la cadera adelante lo que le da fuerza al golpe es la rotación de la cadera vamos a la altura de acá obviamente mientras más alta y más fuerte sea la patada mayor reclutamiento de fibras musculares hay y mayor desgaste energético ahí está haciendo una en medio y una arriba vamos a hacer una abajo una en medio y una arriba low kick zona de la cintura a la cara una vez más low kick a la altura de la pierna altura de la cintura y a la cara muy bien ahora vamos a practicar el golpe de rodilla que no es lo mismo como se hace con una persona cuando estoy luchando con una persona que como se hace en la bolsa nosotros lo estamos haciendo para entrenar y para pegarla a la bolsa va en manera lineal como si fuera al estómago ¿si? voy a sostener como si sostuviera la cabeza del rival también giro el pie de apoyo como cuando hicimos la patada ¿para qué? para poder tirar la cadera hacia adelante tiro la cadera hacia adelante el pecho y la cabeza van hacia atrás eso va a hacer que entre bien la cadera y el golpe sea más fuerte puede ser teniendo la cabeza del rival o desde acá golpeo una golpeo la otra fíjense que es así que pego con una pierna o la otra giro el pie de apoyo acerco el talón a la cola va la cadera hacia adelante el pecho hacia atrás y la cabeza hacia atrás puedo sostener la bolsa puedo hacer con la misma pierna excelente trabajo de zona media excelente consumo energético una y una bueno chicos espero que les haya gustado que lo hayan entendido y ahora es simplemente cuestión de practicar no es difícil es bastante simple pero es como absolutamente todo lo que es aprendizaje practicarlo practicarlo y repasarlo y repetirlo créanme si en el gimnasio de ustedes tienen una bolsa practiquenlo si ustedes quieren entrenarlo en su casa mucha gente me pregunta che para comprar una cinta para comprar una bici es mucho más barato mucho más fácil de aprender y mucho más efectivo comprarse una bolsa comprarse un par de guantes y pegarle no le peguen a la bolsa con las manos limpias por lo menos véndense obviamente mejor todavía con guantes porque se van a lastimar la piel de las manos entonces practiquenlo úsenlo es súper efectivo trabaja todo el cuerpo en conjunto mientras más fuerte le peguen mayor reclutamiento de unidades de motores y fibras musculares hay mayor es el consumo energético y consumo de grasa también entonces es una cuestión de práctica así que aprovechenlo vean este video todas las veces que quieran con la explicación de cómo son las técnicas repásenlo y créanme que les va a requerir contra servir así que bueno espero que les haya gustado y una vez más no se olviden de suscribirse a mi canal seguirme en las redes ponerle me gusta compartir con gente que crean que les pueda llegar a interesar y de esta forma vamos a seguir haciendo voy a seguir subiendo recetas entrenamientos consejos recomendaciones pregunten lo que quieran también que varios ya me están preguntando así que bueno hasta el próximo bloque y no se olviden lo que siempre les digo la única diferencia entre lo que son y lo que quieren ser es lo que hacen al respecto vamos a seguir a la próxima Gracias.